Continuamos en Sirenet, aquí en Radio Falkor, soy Juan, me acompaña Manuel, se está hablando fuertemente de la nueva versión del sistema vertido de Apple, llamado Mountain Lion, estos son todos gatos, el Mac OS XS, bueno, este último va a ser Mountain Lion, el león de montaña. Es una anécdota, yo tengo un amigo que es Apple Lover, hace poco recibió su note y ya es vicurioso, pero... Es como habrá reaccionado, ¿verdad? Sí, 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 y me dijo así, ¿qué versión de iOS corres? ¡Leon! ¿Qué? ¿Leon? ¿No será Lion, tiene un gatito y todo? No, boludo, así se pronuncia, Lion. Y bueno, decirle que aprenda inglés también. Vamos, ingenieros del futuro, ingenieros del futuro. Verdad. Bueno, Apple empezó a comentar en qué consistirá su nuevo sistema operativo Mountain Lion. Y básicamente, aparentemente, empieza a tender a tener ciertas características del iOS. O sea, es como que empieza a fluir hacia el iOS. O sea, quieren unificar todo. Simplificar cosas y que lo use gente estúpida. No, pero Mac lleva eso haciendo cuántos años. Pero todavía, o sea, el sistema operativo de Macintosh todavía te permite hacer cosas a bajo nivel. El iOS no te permite nada hacer a bajo nivel. Ese es el problema, ¿entendés? Y bueno, básicamente, Mountain Lion va a tener una nueva aplicación que sustituirá al E-Chat y que va a ser una especie de BBPIM, pero para dispositivos Apple. Sí. Que va a permitir compartir fotos, videos, mensajes de Mac a Mac, de Mac a iOS, de Mac a iPod, a iPhone, a lo que vos quieras. Va a integrarse con Twitter en el sistema operativo, lo que quiere decir que vos, desde Safari o desde cualquier software de Apple, vas a poder mandar tweets ya relacionados a lo que estás haciendo. Tipo lo que hace algún todo rato. Ha de ser. Va a tener un centro de juegos, Game Center, para jugar con gente que esté jugando, también juega en iOS y todo eso. ¿Los juegos normales hay de esos juegos? Y no sé, así es lo que dice. Pues sería muy interesante conocer a otro Mac lover de WoW. Es más, parece que va a poder controlar desde tu teléfono lo que juegas en la Mac o algo así. Vas a usar tu teléfono como controlador. Yo creo que arreglen ese tema de los pagos nomás y voy a ser tan felices. Y bueno, y es el primero de los sistemas operativos de Apple que va a correr sobre la nube. No sé en qué tanto, pero va a tener el concepto de la nube. No sé, no explica el artículo hasta qué punto, pero... Me preocupa eso. Y a mí también, a mí no me gusta la nube. A mí me gusta hacer hasta cierto punto. El cap de internet en mi casa. A mí me gusta hasta cierto punto, porque si uno guarda los archivos en la nube, perfecto, todavía no hay problema. Pero si tu sistema operativo está montado allá en la nube, no tiene internet y tiene una linda caja metálica que cuesta mucho. Y sí. La siguiente noticia es que cerró Scroogle. ¿Te decías Scroogle? Scroogle era un motor de búsqueda, pero pensado especialmente en la privacidad. De hecho, es uno de los creadores de Wikipedia el que creó Scroogle. Y dicen que tuvo ataques de negación de servicio hacia todos sus servidores por no sé cuánto tiempo, hasta que le hicieron caer y se hartó el tipo y cerró el sitio. ¿Quién hizo? No se sabe quién le atacó. Bueno, dicen que cuando comenzó Google, en realidad Scroogle utilizaba a Google. Scroogle lo que hacía era enmascarar cosas para que Google no sepa quién sos vos. Ya, ya, ya. Dicen que Google al principio hasta les apoyó, o sea, le tomó como interés a su proyecto para ver, le podía servir inclusive para mejorarse a sí mismo a Google, ¿verdad? Entonces le apoyó, hasta que hace un tiempo dejó de apoyarle, le endureció ciertas cosas, no le daba más los resultados, ya empezó a cagarle y después ya empezó a recibir ataques de negación de servicio. Cha, 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 cha. Y el tipo se pichó y cerró ese y otros cuantos servidores que tenía relacionados, así que si alguien usaba Scroogle, no hay más Scroogle. ¿Quién? Scroogle. ¿Monio es Scroogle? No sé, pero parecía, estaban todos muy confungidos en Slashdot, así que... Ni idea. Por si alguien conocía. Ni idea. Bueno, ¿vos qué tenés? Tengo algo de redes sociales. Trumble. ¿Cómo se dice? Trumble, ¿verdad? Tumble. ¿Tiene R o no tiene R? Trumble. Tumble. Ah, la fucking red social de hipsters. Tumblr. Esa red social de hipsters va a empezar a eliminar, porque básicamente es una plataforma de blogs más. Sí. Va a empezar a eliminar los blogs que sean pro bulimia o anorexia, o cualquier actividad autolesionante. Ok. ¿Por qué? Está mal eso. Pero está mal la anorexia y la bulimia. Está mal, pero está mal. Es como que Facebook permita que pongan páginas de narcotraficantes. Está mal. No, no, no. Narcotraficante es una cosa. Bulimia es otra cosa. Y es malo para la salud la bulimia. Sí, pero los narcotraficantes no son malos para la salud. Las drogas son malos para la salud. Y bueno. Es otra cosa. Pero están mal, están... Es censura, ¿verdad? Es censura. Es cierto. Yo quiero expresarme y decir que me gusta la bulimia, carajo. Sí, está bien. Felicidades. Por ejemplo, hace poco hubo un quilombo en una página, no, un quilombo, un pequeño boludo, que dijo, por favor, reporten esta página, que decía, yo odio a los otakus. ¿Por qué? ¿Por qué reportarla? Y porque promueve el racismo y promueve el odio. Y hay lugares que no aceptan páginas que promuevan ningún tipo de odio, ni religioso, ni nada. Y si van a prohibir la expresión, prohiban todo el nivel de expresión, no solamente los entre aparentes y malos. Y van de a poco haciendo eso. Qué retardado me parece. Hablando un poco de Apple, de lo que vimos atrás, hay rumores, rumores y vagos rumores, de que el próximo teléfono o iPad que se estaría presentando ahora mismo, porque ahora mismo el World Congress... Sí, creo que en junio sale el iPad 3. Bueno, pero ahora el tema este de las cosas móviles, que los nuevos teléfonos y cosas de Apple ya no tendrían el horrible enchufe de 30 pines. Una mierda es. Es tan feo, es tan mierda, es tan poco estandarizado. Y a propósito, si Apple hace todo incompatible para que le tenga que comprar a ellos después. Claro, pero ya vendió su cinta, ahora tiene que... Salida VGA, boludo, una mierda, querés agarrarle a Bill Gates y meterse en el traste, boludo. 60 dólares... A Steve Jobs, siempre digo Bill Gates, boludo. A Steve Jobs. 30 dólares... 60 dólares me salió, boludo, un adaptador VGA, o sea, que es para que con este tenga un puerto VGA, boludo, los odiás. Después de eso, los odiás. Y los pelotudos defensores de Apple les gustan, boludo, son una mierda. Yo ya estaba en una clase y viene el profesor con su Mac y todos les miramos así. Ah, un Mac Lord es mi profesor, no, está mal eso. Agarra, pone su... Agarra y... Oh, por Dios, me olvidé el adaptor en mi casa. Sí, así mismo. Cinco minutos a esperar que el otro Mac Lord de la clase vaya a su casa que está a dos cuadras a traer el cosito. Sí, sí. Así, ridículo. Sí, no, una mierda. Ridículo es. Así mismo. Después tenía algo más de Vulcro que... Tengo algo de Android y Ubuntu. ¿Qué? Va a salir Ubuntu para Android. Ah, eso... ¿Tenemos? No sé. Espérate, digo. Una voz que haga rápida. ¿Tenemos esa información? No, no tengo. Comenta un poco. Sé que había leído. Salió... No, sé que la semana pasada ya lo hablamos, me parece. Me parece. Qué raro, porque esta semana era la noticia. Ubuntu para Android. Sí. Sí, sí. Yo tenía esa noticia. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa noticia? Ah, no, y Canonical Smartphone, sí, lo tenía. No, pero, pero, eh... Bueno. Y es, y claro. ¿Eh? Ahora vamos a hablar. Sí, ya empezamos a hablar, así que hablemos. No hay problema. Canonical publicó así, está publicando, está promocionando su Canonical TV. Ubuntu TV, perdón. Sí. Está promocionando también el Ubuntu para Android. Sí. No lo entendí muy bien, que eran, no dan buena información. Sí, yo te tengo la información, pero te voy a decir... O sea, lo que voy es... Yo tengo los requisitos mínimos para poder correrlo. Sí. Necesita un gigahertz de procesador, dual core. Sí, sí. Dos gigas de espacio para instalar la aplicación. Una entrada HDMI, una salida HDMI y 512 de RAM. Además de... Básicamente es así. Vos tenés las dos cosas. Sí. Tenés Ubuntu y tenés Android corriendo en simultáneo en el teléfono. Corriendo en simultáneo en el teléfono. Uno corre sobre el otro. Creo que Ubuntu corre sobre Android, algo así. Pero básicamente están los dos activos en simultáneo. Vos, cuando estás con el teléfono, es Android. Y usas tu Android y todo lo demás. Vos pones el teléfono en un dock. Sí, sí. Y automáticamente al poner el dock, haces un switch a Ubuntu. Pero comparte todos los archivos, toda la agenda, todos los datos de tu teléfono a Android tal cual es. Y muchos servicios de Google están incorporados dentro de su Ubuntu. Exacto. Y básicamente es eso. Entonces vos tenés un Ubuntu, vos pones el dock y usas como si fuera una computadora con Ubuntu. Sí. Y cuando sacas, es un Android. Algunos dicen que es un dual bot. Que es cuando te prendes el teléfono o elegís Ubuntu o Android. No, acá dice, mira. Cuando el... Te leo, te leo textualmente la información, ¿verdad? Cuando el teléfono se usa como smartphone, corre Android. Cuando se pone en el dock, ¿verdad? Automáticamente switches tu Ubuntu sin que el usuario haga nada ni lo reinicie. Así dice. Es que está difícil de creer eso. Y bueno, y así dice. Porque gastaría demasiado, demasiada energía de procesamiento. Solamente con el demonio ahí esperando es demasiado. Y bueno. ¿Qué te puedo decir? Pero es así tal cual. No sé. A mí lo que me comentaron algunos amigos es, puede ser un dual bot o puede ser una aplicación. Una aplicación que uno le dice. Según leí ahí, ninguna de las dos cosas. Es raro, es nuevo, me gusta. Y bueno, cuando lo veamos... Ya hay un video que el tipo dice, hola, sí, estoy con mi teléfono, acá está todo. Pero nos muestra la parte de Android. Muestra que el teléfono funciona como una computadora con Ubuntu. Que lo único que hay que conectarle es un mouse, un teclado, una pantalla y ya estamos. Me encanta eso que pueda abrir aplicaciones de Android dentro del Ubuntu y poder recibir la llamada y todo eso. Pero nos explica bien cómo funciona. No, no. Es muy todavía nuevo. A mí lo que me gusta es que no hay luego un descargar en la página de Canonical. Dice, contactate con nosotros. Está bien, está bien. Bueno, ¿tenemos algo más? Tengo... Ah, una ley. Una ley que me ha reído demasiado. A ver. Lamar Smith, ¿se acuerda de Lamar Smith? Me suena. Este simpático hijo de puta que sacó la ley de sopa. Ah, la ley de sopa, sí. Sí, sí. Sacó... Tuvo otra grandiosa idea. Hija de puta. Sí. Se llama Ley HR 981. Sí. Que básicamente con la máscara de vamos a proteger a los niños pedófilos en internet. Vamos a darle permiso a las ISP de registrar todo lo que hacen, además de monitorear todo lo que hacen los usuarios por 18 meses. Y todos van a tener acceso a esta información. Qué lindo. ¿Y vos qué? No, creo que a nadie le guste eso. ¿Qué? Espera, espera. Los de ICP van a poder espiarme. Sí. Y yo no tengo nada, no puedo defenderme. Este tipo no van a terminar matando. Sí, sí, sí. No. Los de... ¿Cómo se llama? Los de Anonymous le van a caer en cualquier momento. ¿Cómo se llama? No, y lo que me parece simpático es que este tipo no se cansa, ludo. No se cansa. Dice, sí, voy a revolucionar el internet. Y es como este concejal que tenemos acá que quiere poner el nombre de la calle Steve Jobs. Y que... La Ouija. ¿Quiere prohibir la Ouija? Es el de la Ouija. El mismo. Es ese. Que todo el día van inventando cosas raras. Solamente pasa bien la prensa, no hay otra explicación. No sé. Que es intendente y que la gente se acuerde de él. No sé cuál. ¿Se va a acordar de él ya? Sí, seguro. Nadie se va a olvidar ya. ¿Te acuerdas a ese imbécil que quería prohibir la Ouija? Sí. Pero bueno. Va a escuchar música. Los Pixies. Here comes your man. Y ya volvemos.